Empieza a preocupar la inflación. Durante agosto, el índice nacional de precios al consumidor aumenta 0.39%, que para un mes sin actividad económica plena, teniendo estos índices de inflación, aguas, ya anualizados según cifras desestacionalizadas por el Inegi, estamos hablando de que se coloca la inflación en 4.05%, que es 0.05% más del máximo manejable para el año en curso, que es un año de poca actividad con inflación desproporcionada. Y esto desafortunadamente nos lleva a pensar que el problema de la inflación lo vamos a empezar a ver de manera cada vez más aguda. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene otorgaría a la Comisión Federal de Electricidad 417.145 millones de pesos, una disminución, fíjense, de 11.6% en términos reales con respecto al 2020. Jóvenes construyendo el futuro de los programas emblemáticos del gobierno federal recibiría 21% menos presupuesto para el año que viene. Todo para abajo, para abajo. Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana firmaron un contrato colectivo 2020-2022 con un aumento salarial directo de 3.5% a los trabajadores que tienen ingresos mensuales hasta 30.417 pesos. Y para los que tienen una base salarial mayor, el incremento será de 1.065 pesos tasa fija. También habrá un alza del 1% en prestaciones. El acuerdo de prórroga firmado por Alonso Ancira, presidente de AMSA, y por Julio Villarreal, presidente del Grupo Villacero, tiene como finalidad el abrir un mayor espacio a gestiones necesarias para concretar avances positivos que se han venido realizando entre ambas partes. A partir del 1 de octubre de este año, el Seguro Social transmitirá por Internet y en vivo los procesos de licitación pública que se llevan a cabo, según anuncia Zoé Robledo, el director que dice. Hay que apostar a una política proactiva de transparencia, que lo que debe de hacer es poner a la luz pública la información de interés de toda la actividad y de todas las decisiones del instituto. Este hombre hablando de transparencia, qué barbaridad. Le piden transparencia en comunicación las empresas y las ignoran. Esa es la transparencia de la que habla Zoé Robledo. Al menos 5 mil agricultores y pobladores del centro sur de Chihuahua expulsaron a cientos de elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa de La Boquilla. El conflicto se originó desde el domingo cuando la Conagua incrementó la extracción de 30 metros cúbicos por segundo para que esta presa, ubicada en los municipios de San Francisco de los Conchos, en Chihuahua, hiciera el trasvase de estos recursos acuíferos para pagar un acuerdo que se tiene con Estados Unidos firmado en compensación de aguas. Además, desde el año de 1940 el conflicto se originó en esta acción provocada por el enojo de los agricultores y de los pobladores, ya que desde que comenzó el año habían solicitado que se frenara la extracción de agua de sus presas y que en este Tratado Internacional de Aguas, dije 1940, no es 1944 cuando se firmó este tratado. Ahora, no hubo fuerza que los pudiera haber contenido cuando la Guardia Nacional empezó a echar gases lacrimógenes y balas de hule hasta que dijeron, no, 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 pues aquí son cinco mil los que van enfrente de nosotros y acabaron tomando la presa y evitando con ello el que se abrieran las compuertas. Así es como se arreglan los problemas de la Cuarta Transformación. Hasta que hacen crisis y en esta crisis vamos a ver cómo es que crece uno de los más graves problemas que tiene México y es la relación entre un presidente que no escucha los problemas del campo y campesinos que ya no están dispuestos a escuchar al presidente. Es toma y daca, tú no me das, pues ahí te voy, yo tampoco. Como diría Pedro Infante, si no me quieres, ni modo.